La Municipalidad Distrital del Tambo promueve la campaña de salud por el Día de la Madre que se desarrollará el día jueves 5 de mayo al costado del Parque de los Sombreros de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En esta campaña estarán especialistas que van a llevar atención médica, ginecológica, información sobre paternidad responsable, entrega de mascarillas y proceso de vacunación contra el COVID-19, influencia y otros, de manera gratuita. Asimismo, OMAPED, CISFOT y Área de la Mujer de la Comuna Tambina se trasladarán para que puedan brindar una atención a la población con la finalidad de que puedan estar informados sobre las funciones que cumplen y recibir la atención. El gerente de Desarrollo Social Raúl Ildefonso Muñoz indicó que la actividad está enfocada básicamente a la atención de las mujeres por el Día de la Madre, pero también estarán brindando a todos aquellos que asistan a la campaña, ya que el objetivo es prevenir en la salud de la población y mejorar la calidad de vida de los avistantes del distrito, promoviendo la igualdad de oportunidades en diversos servicios y beneficios que brindan la municipalidad en prevención, promoción y recuperación de la salud física y mental. Asimismo, Ildefonso Muñoz resaltó que la municipalidad busca brindar un servicio social a la población vulnerable y de escasos recursos económicos, muchos de ellos se encuentran delicados de salud. Finalmente, el funcionario invitó a la población en su conjunto para que puedan acercarse a la campaña y recibir las atenciones que será de manera gratuita. Bueno, sí, efectivamente, con el saludo de la mañana, este jueves, por encargo también de nuestro señor alcalde, tenemos una campaña social al costado del Parque Los Sombreros, conjuntamente con Red Valle de Salud Valle de Mantaro. Hemos coordinado con los especialistas para poder llevar la asistencia médica, que corresponde en campaña ginecológica, obstétrica, de paternidad responsable, planificación familiar, de igual forma la entrega de mascarillas y, bueno, también el proceso de vacunación. Pero también van a participar los de SEM Huancayo y el Ministerio Público con orientación también jurídica a nuestras madrecitas que tienen problemas en términos legales. Y, bueno, también las oficinas de nuestra municipalidad estarán acompañándolos. Todo este trabajo, repito, reconociendo también la labor de todas nuestras madres del Distrito del Tambo. ¿El horario de atención es del día de la campaña? Sí, nuestra campaña está iniciando a las nueve en punto de la mañana, estaremos terminando a la una de la tarde. Todas las madrecitas cordialmente invitadas son servicios que estamos llevando especialmente para ellas. De igual forma, también entregaremos las mascarillas correspondientes de forma gratuita, dado que este día es un día especial de reconocimiento a todas las madres de nuestro Distrito del Tambo.